Saludos diálogueños y bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Diálogo Digital. El periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico anuncia que a partir de agosto todos sus contenidos estarán disponibles únicamente en su plataforma dialogodigital.com. La publicación indica a sus lectores en la edición de mayo a junio de 2014 que el periódico continuará produciéndose en formato PDF en su portal cibernético. Hoy nuestra publicación se une a cientos de medios periodísticos que han dado el paso trascendental de publicar todos sus contenidos digitalmente. Diálogo impreso alcanza 250 publicaciones en sus 27 años de trayectoria. Esta última edición en papel le dedicamos a la memoria del Primo Nobel colombiano Gabriel García Márquez que falleciera a mediados del mes de abril en la Ciudad de México. Nuestra propuesta editorial incluye un texto inédito de la profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico, Mercedes López Baralt. Ofrecemos además una aguda reflexión en torno a la vida del Gabo por el profesor del recinto de Humacao, Marcos Reyes Dávila y un extracto exclusivo de la entrevista que realizara el escritor puertorriqueño Josias Ramos al maestro. En otras informaciones, la estudiante graduada Alery Santos explica su proyecto académico sobre el uso de los espacios públicos como museos vivientes en los campus universitarios. Conozca además los detalles del trabajo que realizan el recinto universitario de Mayagüez y el municipio de Comerío para recuperar la planta hidroeléctrica de esa ciudad. En esta edición también conversamos con el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón José Jaime Rivera, que se acoge a retiro tras 22 años de dirigir una de las instituciones educativas más importantes del país. ¿Y cómo olvidar aquellos Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cuba en 1982? Concluimos la serie Más Allá del Estadio con una emotiva entrevista a la valerosa corredora Ángel Itali. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter y YouTube. Les informo David Corredo Mercado para Diálogo Digital. Gracias. 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 Gracias.